Ay, 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 ay Nadie en este mundo, ni en el universo, algún día podrá ser, si venimos de esponjas que se convirtieron en peces, mutando generación tras generación, millones de años, construyendo mutación tras mutación, de padre a hijo, generación tras generación. ¿Quién ha dicho que no se pueda dominar el universo cuántico alguna vez en la evolución? Creo que es de cretino Pensar que lo único que se puede alcanzar es lo que ellos alcanzan Yo creo que hay que dejar la puerta abierta La regla de tres que es la causa de que aquí estemos Haciendo cosas y creando nuestro mundo en el universo divino Que aquí nos ha creído inconsciente Pero materia sin principio ni fin Por una convulsión de existir Siempre, siempre, siempre has existido Somos nosotros los que tenemos Principio, pero no fin Principio, pero no fin Ahí, ahí queda abierta la puerta universal De posibilidades infinitas Luego, quiere decir que Aunque destruyan Aunque destruyan La cadena, vuelve a surgir Hasta que llegue a su destino De sentido De amar Sin fin Sin fin De amar sin fin Sentido Sentido de Sentido de Felicidad